vamos a darle unos giros hay que avanzarla y darle varios giros para que ella vaya cediendo para voltearla por otro lado y 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